Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estamos, Elo? Todo bien, todo correcto. Episodio número 109. Wow. Wow. 109 episodios de PLF y el primero, si bien una y otra vez hicimos mención a esto en más de un episodio más, es el primero que vamos a hablar de qué elo específicamente? Ashkenazim y Sefaradim, o sea, judíos, ¿cómo se diría? Europeos y judíos, ¿cómo se traduce en el castellano? No tengo idea. Vamos a ver. Entonces el tema del podcast del día, así como es el título de diario al estilo elo, es diferencias entre Ashkenazim y Sefaradim, más allá de los chistes que uno podría hacer, que seguramente alguno que otro haya en el medio. Y este, quiero decirlo públicamente, es otro de los temas que él eligió elo, para que no me digan despótico, para que no me digan autoritario y demás. Pero igual lo sos. ¿Qué tal si hablamos de, y yo le dije, pero por supuesto, elo soy una persona abierta cuando alguien tiene una idea interesante. Vamos a hablar un poco de Ashkenazim y Sefaradim, que da mucho para el chiste, da mucho para las anécdotas, pero también hay muchos malos entendidos qué es lo que es. Vamos a empezar con lo que, vamos a decir, viste esos términos que siempre hablamos entre Amaharetz, la idea del pueblo, lo que el pueblo conoce o sabe, o el conocimiento popular, y después vamos a ver si eso se condice o no, muchas veces se condice, otras veces no, con lo que, entre comillas, la academia, o la parte más histórica y demás, habla del origen de estos dos grandes subgrupos dentro del mundo judío. Elo, ¿qué vendrían a hacer Ashkenazim y Sefaradim? ¿Cómo lo explicás así, al rey alejado, sobre una pierna? No, yo cuando se lo tengo que explicar a una persona judía o no judía que no sabe, porque hay judíos que tampoco lo saben, es, bueno, los judíos Ashkenazim son los que provienen de Europa, digamos, puede ser de Rusia, Alemania, Ucrania, Polonia, y los sefaradíes, en principio, y ahí la definición debe estar mal, de países, en principio tendría que ser de España, ¿no? Porque sefarad, en hebreo, significa España, pero bueno, de países árabes, ¿no? O sea, como si fuese, no sé, Siria, Turquía, Marruecos, pero bueno, ya, ahí ya se, no, ya me meto en el lodo, digamos. Muy bien, creo que en términos generales está bien, creo que es la definición popular y sencilla de Ashkenazim y Sefaradim. Vamos a hacer un poquito más, como hacemos en PLF, ¿no es cierto? Tratar de trabajarlo un poquito más exhaustivamente y tirar abajo algunos mitos, o incluso construir algunos nuevos. Lo primero que hay que decir es que la palabra Ashkenaz y la palabra sefarad son dos palabras de origen bíblico, del hebreo bíblico, que hace mención a diferentes pueblos y territorios. No sabemos exactamente el Ashkenaz y el sefarad, como después se entiende en el hebreo medieval y en el hebreo moderno, haciendo referencia a sefarad a la península ibérica, lo que hoy llamaríamos España, dentro de todo, pero también, de alguna forma, era Portugal, y Ashkenaz, específicamente Alemania. Correcto. Entonces, técnicamente hablando, Ashkenaz es Alemania y sefarad es península ibérica España. Si seguimos técnicamente hablando, es judíos Ashkenazim, son judíos que provienen de Alemania, que no sería también solamente Alemania, es lo que se llama Franco-Alemania, porque los primeros asentamientos judíos en lo que se conoce como Ashkenaz, no solamente en, digamos, la región de Carlomagno y demás, que era el norte de Francia y el sur de Alemania. Mientras que el mundo sefaradí estaba en la península ibérica, el sur de España. El sur de España. Bien. ¿Hasta qué estamos? Entonces, los dos puntos. Sin embargo, hoy hay judíos Ashkenazim, como bien decías, que no vienen de Alemania, que vienen de Polonia. Claro. Vamos a hablar de cada... Que vienen de Rusia. Cada uno lo que tiene. Un argentino tenés, al que le decís con cariño a un judío turco, no vienen de Turquía, sino que vienen de Siria. O de Egipto, o de Marruecos. Sí, pero la gran mayoría acá son sirios o algunos marroquíes. Como en mi caso, de mi lado paterno, vienen de Siria. Claro, por eso es Siria. Vienen de Damasco y de Alepo. Y de Alepo, bueno. Y los que vos llamás, ahí viene el ruso, por lo general son ucranianos, polacos, algunos rusos. Lituano. Lituano, pero ruso y turco. Claro. Y es más, porque hoy lo que llamamos Ashkenazí, no nos hacemos casi nunca referencia a un judío de Alemania. Porque los judíos de Alemania se los llaman yekes. Tienen un término particular, por un antiguo vestimiento que utilizaban. Más la aristocracia. Entonces, hay varios subgrupos. Y hoy siempre se distinguen, ¿no es cierto?, los judíos. Sos Ashkenazí o sefaradí. O de forma vulgar, sos ruso o turco. O sos café o leche. Es cierto, café, claramente por una cuestión, tez más morena. Y leche más blanca, caucásico, del mundo árabe mediterráneo. Pero café con leche, Ashkenazí, sefaradí, turco, ruso y demás. Pero hay que decir que no son los únicos subgrupos del judaísmo. No. También tenés, ok, judíos que, de Alemania, yekes. También tenés a judíos que, interesante, se llaman judíos misrajim. Eso te iba a decir. Judíos, lo que llamas orientales, ¿sí? Que son judíos de algunos países árabes que nunca pasaron por España. Nunca pasaron por la península ibérica o el norte de África. Exacto. Pero que, de alguna forma u otra, se mezclaron con el mundo sefaradí. Y ahora voy a explicar cuándo sucede eso. Por lo cual, de alguna forma, casi que el mundo sefaradí los coopta y ya no hay diferencia entre misrajim y sefaradim. Son como dos grupos que se mezclan. Aunque algunos tratan de mantener las diferencias, realmente hace prácticamente 3, 4 siglos no hay importantes diferencias. Ahora voy a explicar. También había, por ejemplo, judíos que no se escucha mucho, de los judíos romainotes. ¿Escuchaste nombrar de los judíos romainotes? ¿Que son los italianos? No. No, porque viste que hay un... Los italquim. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, los judíos italianos no son ni Ashkenazim ni sefaradim. Exacto. Tienen, y ahora vamos a ver dónde está la diferencia. Claro, porque hay un nusaj. Una usanza. Claro. Bueno, ¿ves? Eso es uno de los temas que vamos a tener que hablar. Es que, digamos, ¿cómo determinás quién es Ashkenazim y sefaradim? Simplemente por lugar geográfico de nacimiento. Si fuese así, yo ni sería ni sefaradim ni Ashkenazim ni vos, porque eso sería judío argentino. Claro. Entonces, ¿cuáles son los elementos culturales, étnicos y demás que identifican un grupo o el otro? Entonces, tenemos judíos Ashkenazim, judíos sefaradim, judíos yeques que provienen de Alemania, romainotes que provienen de los Balcanes, de la zona de los Balcanes, de Grecia, pero también fueron bastante cooptados por el mundo sefaradí. Los judíos de Rodas, de Salónica, eran judíos, digamos, los romainotes, que era una de las comunidades judías más antiguas del mundo. Tenemos judíos italianos, los italquim y demás, que son diferentes. Y ahora vamos a explicar en qué sentido son diferentes. Entonces, tenés a los judíos Ashkenazim, orientales, tenés a los judíos Teimanim, a los judíos del Yemen, que tienen varias usanzas, ritos, costumbres, nombres muy diferentes a otros subgrupos de los judíos. Tenés también a los judíos de alguna de las tribus perdidas o de las mezcolanzas que hubo en la India, también, que claramente tiene una cuestión visual, diferente, étnica, diferente a muchos judíos. No, no sabías. En la India. En la India, sí, sí. En la India hay los famosos Fenei Menashe, y también tenés, por ejemplo, los judíos de Etiopía, son judíos, digamos, de color negro y demás. Pero claramente, más allá de estas superminorías, a nivel de grandes grupos y subdivisión del judaísmo, en nuestros días es judío Ashkenazim Sefaradí. Yo quiero llegar al final del podcast a decir que para mí, más allá de los chistes, de los sabores y demás, es una tontera seguir diferenciando entre judíos Ashkenazim Sefaradí en el siglo XXI. ¿Ok? Este es el primer podcast del 2021, ¿eh, Ló? Correcto. Ya atravesamos, te quiero decir, tres años. No, cuatro, es el cuarto año. ¿Serio? 2018, 2019, 2020, 2021. Qué mal. Estamos, ya, por ejemplo, nos hicimos Pieles en cuatro años diferentes. Pero eso te iba a decir, ¿vos ya hiciste un SIUM, ¿no?, del Daffy Omi, de siete años y medio? No, porque la otra vez que lo hice, lo dejé por la mitad. Bueno, pero digo, ya tenés el entrenamiento mental. Del CEDER. No, no, por eso yo digo que cuando hablamos a veces que vamos a tardar, siempre y cuando sigamos haciéndolo una vez por semana, Uri, la semana pasada me puso una excusa que no pude hacer el podcast, pero digamos, vamos a tardar diez años, ¿no? No, veinte años, porque son... Veinte eran. Y si es Pieles por mil y hacemos uno por semana, son cincuenta semanas al año, más alguna que... Bueno, veinte años. Veinte años. Está bien. La gente nos va a ver crecer, ¿qué sé yo? Ah, escúchame, quiero interrumpirte a vos y a mí mismo para decir qué deseo tengo en vida. ¿Puedo decirlo públicamente? Yo quiero, antes de morirme, conocer a un extraterrestre. O sea que vida extraterrestre, no importa si es consciente o no consciente... ¿Qué tiene que ver eso con... Ah, no, porque estoy fácil... No, no, porque yo me pongo existencialista cuando hago el podcast. Entonces digo, ayer le dije a mi hijo, le digo, no, yo antes de morirme quiero que se descubra vida en otro planeta. Que a Jem te vendría con eso. No, porque ese es tema de otro podcast que tenemos que hablar, ¿eh? Sí, otra vez en Twitter salió una discusión. ¿Qué pasa si la Torah está pensada para ser cumplida en Marte, por ejemplo? Bueno, pero eso lo vamos a hablar en otro podcast, pero eso ya está discutido de que si... Bueno, Islan Ramón... Islan Ramón, el astronauta, si se tiró todo eso en Twitter. No, 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 por eso. Pero vos tenés que seguir de si salís de Cabo Cañaveral, ¿no? Sí, el... Está bien. Seguís la hora de ahí para Shabbat porque... Es una pregunta más existencial. ¿Cuál? Ah, si se puede hacer en otro planeta. Sí, o si la Torah realmente está pensada para este mundo, o por ejemplo se pensaba que en Latinoamérica o en el continente americano la Torah no te iba a tener injerencia porque estaba pensado para ese mundo. Pero no importa. Está bueno. Nos estamos yendo de tema. Volvamos a, como dice la Gemara, vamos a aprender algo todos. Vos no te vas de tema. Yo le voy a decir, en la Gemara, en el Talmud, muchas veces cuando los sabios, viste, es muy judío esto que estamos haciendo, ¿no? Te vas a hablar de un tema, te vas a otro tema. Mi iñán le iñán beoto iñán. De un tema te vas a otro tema, en el mismo tema... Y bueno, la Gemara es así. La Gemara es así, pero acá tanto la Gemara cuando tiene que volver al tema, que dice gufa. Gufa. Dice, volvamos al tema central. Al gufa. Al gufa, al cuerpo de lo que veníamos discutiendo. Sefaridim, Ashkenazim. Bien, gufa. Ok. Sefaridim, Ashkenazim. ¿Desde cuándo está esta división de Ashkenazim y Sefaradim? Desde siempre, Mojera, Sefaradim, Ashkenazim, Abraham, el rey David, Hillel, Rabiaquiva eran Sefaridim y Ashkenazim. ¿De dónde está esta diferencia? ¿Cuándo está? Bueno, por eso. Teóricamente vos sos el historiador, el que sabes. No, yo soy Rabino. No, 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 pero que yo ya varias veces te lo pregunté, por eso quería hablar de este tema, porque teóricamente lo que yo aprendí con un cuentito de Disney, o Disney, como se dice en inglés, es que cuando se destruye el segundo templo, ocurre la diáspora, los judíos se dispersan por todo el mundo, van a España, y después de España empiezan a ir, como decís vos, a Francia, Alemania, y ahí tenés un judío que era semita, que era como un árabe, digamos, eran semitas, como vos, como llega un judío a ser un polaco de ojos celestes y rubio, que yo siempre dije, obviamente hubo asimilación, y los rabinos me decían, no, pero escúchame, vos te vas a querer que dejas a un semita mil años en vivir en Polonia y no se cruza con otro y se casan entre ellos, que van a salir negros, es imposible. Ok, vamos a desasnar esta duda. A ver, dígalo. Es muy difícil trazar históricamente cuál, nunca se va a poder decir, este es el primer sefaradí, este es el primer ashkenazí, por supuesto que nunca se va a poder decir eso. Pero más o menos tenemos que hablar que desde el siglo XI de la era común, el año 1000, más o menos, sí podemos hablar de dos comunidades claras, una comunidad sefaradí y una comunidad ashkenazí. Pero había más comunidades importantes, porque hoy sefaradí y ashkenaz terminaron siendo tan importantes porque fueron durante 3, 4 y hasta 5 siglos el centro de la vida política, cultural, económica y poblacional judía. Durante siglos, la península ibérica y Francia y Alemania fueron los dos grandes centros numéricos donde vivía la mayor cantidad de judíos, donde estaban los grandes sabios, donde se recaudaban fondos, eran los grandes centros judíos. No siempre fue así. Vamos a decir, long story short, la gran historia judía hasta el año 70 de la era común sucede mayoritariamente en la tierra de Israel. Algunos que otros judíos en Alejandría, ¿no es cierto? Algunos otros judíos antes en Persia, en lo que era Irán, desde el siglo V a tener la común. Algunos que otros judíos en la antigua Babilonia, del siglo VI, del primer exilio. Pero la mayor parte de la historia judía a nivel numérico, intelectual, producción literaria, recaudación de impuestos, vida judía, sucedía en la tierra de Israel hasta el año 70. Luego siguió por varios siglos también ahí, pero no tanto en el sur de la tierra de Israel, en el territorio de Judea, sino más en el norte, en lo que sería la Galilea. Ahí es donde se edita la Mishnah, el Talmud Jerusalimitano, el Talmud Jerusalimitano, el Talmud palestinente, también se edita en el norte de la tierra de Israel. Pero ya para comienzos del siglo III de la era común, el otro gran polo judío, hoy como viste, decís Sos Ashkenazio Sefaradí, para el siglo VII de la era común, los dos grandes polos serán Sos de la tierra de Israel o Sos de Babilonia. Esos serán los dos grandes polos. Porque estamos hablando de que el Talmud babilónico se edita en el siglo VI de la era común en Babilonia, la actual Irak. Bien, entonces te decía que para el siglo VI y VII de la era común, los dos grandes polos intelectuales, culturales, poblacionales judíos es tierra de Israel y Babilonia. La puja la termina ganando Babilonia por la conquista musulmana. Perdón, ¿puede ser un ejemplo? ¿Sería como hoy Israel y Estados Unidos? Exacto. Sí, 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 esos son los dos grandes centros. Cuando hablo de grandes centros, estoy hablando de cantidad de judíos que viven. Hay varios intelectuales, pero viven 10 judíos. Económico, producción literaria y cultural, esos son los grandes centros. Todavía ni hablamos de Ashkenazio Sefaradí. ¿Vivían algunos judíos en España? Sí. Tenemos que en el periodo visigodo, tenemos algunos registros de comunidades judías en España del siglo II-III de la era común. Porque los visigodos también, siglo V, siglo VI también. ¿Tenés judíos que vivían en la región de Francia y Alemania? Seguramente también, porque tenemos registros de judíos que llegaron a Inglaterra, que es más al norte todavía, ya para el siglo I, fines del siglo I. Pero algunos. Algunos. Pero no estás hablando de comunidades importantes, ni numéricas, ni intelectuales, ni nada. Todo empieza a cambiar ¿cuándo? ¿Cuándo? Explíquenme. Cuando cae Babel, tiene que ser. Bueno, el califato de Bagdad cae en el siglo XI, creo que en el 1054, si no me equivoco. Pero para, que fuiste del siglo VI al XI. No, a ver, durante todos esos siglos, de vuelta, la tierra de Israel baja en predominancia, aumenta la predominancia en Babilonia, y Babilonia surge algo bastante particular. Babilonia estaba ahora bajo la égida de los diferentes califatos musulmanes. En este caso, el califato de Bagdad, donde hacen una común, la Pax Romana, que había hecho 6, 7 siglos antes, con la conquista árabe musulmana de Mahoma, comenzada a mediados del siglo VII de la Era Común, hay una gran expansión a todo el norte de África, el sur de España. Acordá que para el 711 ya conquistan el sur de España. Perdón, Rabino, la ignorancia. Maimonides, ¿en qué siglo es? Siglo XII. Ah, por eso. Siglo XII. Todavía nos faltan un par de siglos para Maimonides. No, no, pero está bien, para ubicarme. En Mishnetorá lo escribió en 1189, una cosa así. Pero así todo, te llevo futuro, pasado, presente. En la época de Maimonides, ¿cuántos judíos había en España? Pará, pará un poco. Bueno, pará. Vamos, vamos, pará. Sigamos un poco, sigamos un poco. Entonces, estamos hablando que gran parte de la población judía vivía en este momento en Babilonia, y en Babilonia comienza a haber una gran migración en Babilonia, porque el poder de Babilonia, general, no solo de los judíos, empieza a caer. Las grandes yeshivot de Babilonia empiezan a descender de prestigio, de cantidad, de las libertades económicas, políticas, comienzan a descender. Entonces, como siempre en la historia judía, buscan nuevos rumbos. Sí, nuevos rumbos, ¿no? Y rubros de comercio también. Buscan nuevos rumbos. Y como gran parte del mundo judío estaba conectado por estar bajo del mundo árabe, tenían la misma lengua y demás, muchos judíos ya para el siglo IX, X, comienzan a migrar para España. Ah, ¿sí? Sí, que ahí donde tenés, desde finales del siglo X en adelante, tenés la famosa, los años de la España dorada. ¿No es cierto? Que la España dorada, donde es esa confraternidad casi mítica, ¿no? Tiene un carácter mítico entre judíos, musulmanes y cristianos, que se llevaban todo bien, patrones de las artes, de la filosofía, de la matemática, de la astronomía, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimos judíos migran a un centro de libertad religiosa y política y cultural que era la Península Biblia, que era España. Ahí es donde los años de oro de ese mundo sefaradí idílico, estamos hablando desde mediados del siglo X de la Era Común hasta el siglo XII. Estos fueron los años de oro del mundo sefaradí. Y ahí es donde se comienza a forjar una identidad sefaradí, una identidad sefaradí que tenía que ver con la lengua, el árabe, ¿no es cierto? Que el hebreo seguía siendo la lengua religiosa, pero el árabe era la lengua vernácula que hablaban, la poesía del mundo sefaradí que era muy importante, varias cosas que tienen que ver con la usanza de las vestimentas, ¿no es cierto? Del típico mundo árabe-musulmán, también las comidas, y parte de la liturgia también, muy influenciada por el mundo musulmán, la forma de construir sinagogas, y también, esto es más difícil de explicar, y demás, también la forma de rezar. La forma de rezar, ¿no? Con la escantilación, pero eso vamos un poquito después. Quiero explicar la génesis histórica y después vamos a otros temas más, bueno, cómo se dos diferencian. Entonces, ahí ya tenés una comunidad clara sefaradí, originada de Babilonia, ¿no? Fíjate, Babilonia, cruzó un poco, subís a África, cruzás el canón de Gibraltar, el Perión, y llegás al sur de España, y ahí vas subiendo por tierra, ahí tenés el origen de la comunidad judía sefaradí. Pero perdón, Rabino, vas a tener que explicar cuándo se vacía, una forma de decir, Israel. Porque en qué momento Israel queda vacío de judíos, porque la división es Ashkenazim-sefaradim, no es. Israelíes con cefaladim, ¿me explico? O sea, en un momento Israel... Sí, Israelitas, acuerda que Israelíes son ciudadanos modernos del Estado de Israel. Tienes razón, Rabino. Pero digo, los israelitas, ¿en qué momento dejan de habitar y quedan muy pocos habitantes? Porque hasta... ¿Me entendés, no? Porque si no, la lógica tendría que ser que siempre estuvo la comunidad judía, israelita, y la diaspórica babilónica que se mudó a España, etcétera. Es un proceso que se da en los últimos siglos del milenio pasado y los primeros siglos de la Era Común. ¿Ok? Específicamente cuando los griegos ya empiezan... Primero, ya tenía judíos que vivían en Babilonia, judíos que vivían en Per... Siglo VI antes de la Era Común, judíos en Babilonia. Siglos V antes de la Era Común, judíos en Persia. Siglo IV antes de la Era Común y III, siglos judíos viviendo en Grecia, judíos viviendo en Egipto, territorio de los griegos. Y ya desde el siglo I antes de la Era Común, especialmente en el siglo I de la Era Común, ya muchos judíos que se fueron como trabajo, enviados como trabajo por los romanos para diferentes puestos, rutas comerciales, la ruta de la seda, la ruta de las especias, otras diferentes encomiendas que tenían los judíos. Después tenés, bueno, por supuesto, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, de la Era Común. Ahí ya tenés un exilio importante de judíos, ahí ya tenés una comunidad judía importante en Roma. No, pero por eso, pero Esra cuando vuelve, ¿no? Esra, estamos hablando del siglo V antes de la Era Común. Esra y Negemia. No, no, pero después la... Ah, no, está bien. Pero y entonces cuando destruyen en el año 70 el segundo templo... Sí. Por eso, porque ahí me maría, porque vos dijiste que Babel era en el V antes o después. ¿El Talmud babilónico? Sí. El siglo VI de la Era Común. Sí, pero Babilón... Quiero explicar esto porque muchas veces lo confunden. Hubo una comunidad judía en Babilón y en Irak desde el siglo VI de la Era Común cuando los judíos son expulsados y exiliados de la tierra de Israel. Esa comunidad judía, hasta el siglo, comienzo del siglo III de la Era Común, durante esos casi siete, ocho siglos, no se sabe casi absolutamente nada. No hay registros, ni de sinagogas, ni de producción literaria, ni de grandes personajes. Ya ve que Ilel al comienzo del siglo I de la Era Común venía de Babilonia y otros más, pero no se sabe nada. Lo que hoy conocemos como esa Babilonia fuerte, importante y demás, comienza a ser refundada a comienzos del siglo III de la Era Común, a través de la mano de varios rabinos de la tierra de Israel, que por las persecuciones de los romanos, y ahora también de los cristianos, comienzan a existir en un lugar donde había mayor libertad religiosa. Siempre vos tenés que pensar en lo que los judíos buscan en sus viajes, libertad religiosa, libertad política y libertad económica. Está bien, pero entonces, sí, después del año 70, la destrucción del segundo templo, los judíos sí se ven obligados a esto, son expulsados, digamos. Muchos sí. En el año 70 no hubo una expulsión masiva, hubo una masacre de judíos. Eso, hubo una masacre. La que sí hubo una expulsión del territorio de Jerusalén y de Judea fue en el año 135 de la Era Común, con la derrota de Barcojba, que fue la tercera revuelta judía contra los romanos y la última que hubo. Ahí sí, y muchos judíos ahora sí, se van a las diferentes comunidades de la diáspora, ya había importantes comunidades en Siria, en el Líbano, en Egipto, en el sur de Europa, ya sea en Italia y demás, o muchas otras se van para el norte de la tierra de Israel, y muchos otros judíos, especialmente la elite intelectual, se va para Babilonia. Comienza a irse para Babilonia. Ya para el siglo III, IV, V, VI, ahí es donde Babilonia va a ganar de toda la elite judía de la tierra de Israel que se va para allá. Entonces, volvamos un poco para adelante. Pero era importante explicar eso. Fast forward. Entonces, ahí ya tenías... ¿Seguía habiendo judíos en la tierra de Israel? Sí, siempre hubo. Pocos. Llegó a haber momentos donde en Jerusalén había apenas una decena de judíos. Quiero decir, estos números. Se dice que en un momento alguien va a visitar, no me acuerdo si fue al Rambán o alguien que va a visitar, y encuentra dos judíos viviendo en Jerusalén. Benjamín de Tuleda, que es uno de los grandes peregrineadores judíos del siglo XI, justo en particular, que cuando va, dice que encontró 20 judíos. Eran comunidades, a veces 100, 200, 1000, pero muy poco, muy marginal. Y porque también, claramente después, cuando el ascenso del cristianismo en Roma, y al quedar la tierra de Israel dentro del territorio romano-cristiano, los judíos eran muy perseguidos y muy maltratados, por lo cual quedaban migajas de judíos ahí. El fuerte de los judíos comenzaba a estar en Babilonia. En Babilonia empieza a decaer políticamente, muchos judíos se redesplían en otros países árabes, ahí es donde empieza a haber comunidades en Siria, en Egipto, en el Líbano, en Jordán, en otros lugares importantes ahí, en Marruecos, en Trípoli, en Tunisia, en Túnez. Empieza a haber en esas comunidades judías, importantes comunidades judías, ya para fines del siglo IX o X de la Era Común. Pero ahí se empieza a perfilar desde el siglo X hasta el siglo XII esa sefarad clásica, soñada, de libertad religiosa, libertad política, libertad cultural, muchísima producción literaria judía. Las grandes luminarias judías de poetas, de astrónomos, de médicos, de filósofos, de rabinos, de lingüistas, surgen de esa sefarad de ese momento. Y en paralelo... Perdón, ¿cuántos judíos había? No tenemos la más mínima. No sabemos. Si yo te doy un número, te miento, el que más sabe del tema es Sergio de la Pérgola, que es como el gran demógrafo judío. Pero ¿qué había? ¿10.000, 100.000? No se sabe. Los números dan, para que te des una idea, que se calcula que para el siglo XIV en España, uno de cada tres españoles era judío. ¿Y cuántos españoles? No se sabe. Es que es muy... Cuando yo veo libros y la numerología que dan, hasta el siglo XVIII, hacer cualquier cuestión demográfica, es muy difícil. No quiero mentir. Hay números que dicen, no sé, porque la expulsión de los judíos en España para 1492, que vamos a hablar en un minuto porque es clave para la historia sefaradí, que entre 200.000 y 400.000 judíos fueron expulsados. A mí me parece un poquito mucho. Es mucho. Se calcula que para comienzos del siglo XVIII había dos millones de judíos en el mundo. Pero no importa. Es complicado. La verdad es que no sé, pero no solamente importante cantidad de judíos que vivían ahí, sino la impronta cultural que dejaron. Y, por sobre todo, una comunidad se denota de importancia, no solamente por su cantidad numérica, por la cantidad intelectual y demás, sino por su influencia para con otros. Porque la comunidad de la tierra de Israel, la comunidad de Babilonia durante siglos, también dominaron políticamente y tenían zonas de influencia. Por ejemplo, Italia quedaba bajo la zona de influencia de la tierra de Israel. Y varios países árabes, actuales árabes, quedaban bajo la influencia de la comunidad judía de Babilonia. Entonces, se jugaban una puja. Era una puja política, realmente. Entonces, ya tenemos perfilado el mundo sefaradí clásico, siglo X, siglo XI, siglo XII, sur de España, norte de África. Porque, ¿sabes lo que no se entiende, Uri? ¿Cómo puede ser, corregime, que hoy en día el 70% o el 65% de la población mundial judía sea Ashkenazí? Tendría que ser al revés. Ahora voy a explicar. Sí, sí. ¿Me explico, no? Es muy difícil de entender. No se entiende. Es muy difícil de entender y hay muchas teorías. Hay teorías bastante antisemitas. Y hay muchas teorías que pueden ser ciertas, pero que pueden dar bastante lugar. ¿Teorías antisemitas sobre Ashkenazí mi separadismo? Justamente por eso. Ahora voy a explicar por qué. Ok. Ahora tenés que, si bien en lo que sería el centro y este, más el centro de Europa, Francia y Alemania, el canal del Rhin, hubo comunidades judías ahí en el siglo VI, en el siglo VII, en el siglo VII, en el siglo VIII, sí. Nada. Mínima. No hay un rabino que se conozca y demás. El primer gran rabino que se conoce del mundo Ashkenazí es Rabbeinu Gershon Meorakola. El que, estamos hablando de mediados del siglo X de la era común. Yes. Que es... ¿Dónde estaba? ¿Qué? ¿En qué lugar estaba? En Alemania. Alemania. Sí, sí, sí. Las tres comunidades típicas de Alemania, Worms, Spanier y... Me falta una. Había tres comunidades. Se llama Keilot Shum. Sí. Y Mainz. ¿Ok? Mainz. Esas tres comunidades típicas alemanas. Estaba Rabbeinu Gershon Meorakola, que es el famoso que hace el edicto prohibiendo en el mundo Ashkenazí la poligamia. Sí. ¿Ok? En el medio del siglo X. Y después, por ejemplo, Rashi, que va a ser la gran luminaria del mundo Ashkenazí ya para el siglo XI, va a decir que todos los sabios de Ashkenaz son alumnos de Rabbeinu Gershon Meorakola. Es como el primer gran Rabino del mundo Ashkenazí. La comunidad judía Ashkenazí es mucho más difícil de trazar exactamente étnica y como periplo, cómo llega allí. ¿Por qué? Específicamente por esta razón que vos nombraste antes. Es imposible que un judío, vamos a llamarlo judío de Tess o de etnia mediterráneo árabe, judío más parecido a mí de lo que sos vos, Elo, más que un judío caucásico, por supuesto que no puede haber una transformación genética ni en un par de cientos de años ni en un par de miles de años. Necesitas decenas de miles de años para que se pueda producir eso, de que alguien con Tess más oscura empiece a tomar rasgos más de un caucásico blanco europeo de la zona del Cáucaso. De ahí viene el término caucásico. Bien, ¿cómo sucede esto? Al parecer sí había judíos que se originaron originalmente en la tierra de Israel, o bien en Babilonia, que eran judíos, digamos, como se llama, raigales, tradicionales, étnicamente descendientes del territorio de Judea, vamos a decirlo así. La otra vez hablábamos que es el judaísmo, bueno, tenía un componente genético importante. Era una familia en un momento y alguien que viene en un territorio. Tenía una forma de expresión en su piel, en sus rasgos genéticos y fisiológicos, también reconocible, ¿no? Como puede ser un chino, como puede ser un africano, como puede ser un caucásico. Tenía algunos rasgos particulares. Bien, hay judíos que se van ahí en el siglo VI, en el siglo VI, en el siglo VI, en el siglo VIII, pero pequeñísimas comunidades en lo que llamaríamos Ashkenaz, Francia y Alemania. Sin embargo, al parecer, para el siglo X, en paralelo a ese fenómeno de muchos judíos de Babilonia que van y empiezan a encontrar su nueva cuna en España, y se empiezan a independizar política y como zona de influencia de España, y empiezan a tener sus rasgos culturales propios, que después vamos a ver en la segunda parte de la charla de hoy. En el mundo Ashkenazí, en esa parte de lo que sucede, al parecer, es una intensa ola de lo que hoy llamaríamos matrimonios mixtos. Es decir, judíos, que se presupone, y todas las teorías son que son judíos, que eran los hombres los que eran judíos, se casan con, después hay toda una discusión, si es convertidas o no convertidas, vamos a decir que se convirtieron y demás, con algunas caucásicas, algunas mujeres, típicamente de la zona de Alemania, Francia. Y empiezan a tener una reproducción grande, importante, para el siglo X, para el siglo XI, para el siglo XII, y comienzan a moverse por diferentes ciudades, primero de Alemania y luego de Francia. Dampier, y otras ciudades de Francia. Y ahí comienza a generarse otra subcultura judía, ahora ya bastante separada de la otra gran comunidad judía, que era la comunidad sefaradí, un poco preexistente, históricamente, pero por un par de años, no muchísimos años. Y empieza a perfilarse otra comunidad, que ahora tenían rasgos étnicos diferentes, porque eran los judíos más blancos, contra judíos más de Tés Mediterránea, ya con un lenguaje diferente, ya se dicen que el preámbulo, los orígenes de lo que después va a ser el yidish, que va a explotar en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, va a ser del siglo XII, ya hay resabios del yidish, claramente ya no hablaban ni árabe, ni arameo, estos judíos de aquí, y comienzan a tener rasgos culturales parecidos a la época, porque fíjate que el mundo sefaradí quedó bajo la influencia mayoritariamente del mundo musulmán, y el mundo yidish, Francia y Alemania, bajo la ejida de, ¿quién es? del mundo cristiano. Por lo cual ya empezaron a marcarse varios, ya para el siglo XI, XI, XII, ya varios rasgos diferentes entre las dos grandes comunidades. Y aparte, la comunidad yidish no era tan numerosa, a diferencia de la comunidad sefaradí en esos años, lo que sí era, empezó a intentar una enorme cantidad de sabios. Por ejemplo, vamos a decir, Rashi, ya dijimos Rabino Gershomé, Horagolá, Rashi, y toda la escuela de pensamiento de Rashi, que son los llamados Tosafot, que fueron sus nietos y sus estudiantes, realmente cambian el paradigma del estudio del Talmud, que en esos siglos también se erigió como el principal legado cultural educativo judío y de estudio. Entonces, y empiezan a armar una gran zona de influencia, ya claramente totalmente escindida de, ya no existía la tierra de Israel, prácticamente no había ningún sabio, en Babilonia, prácticamente las yishibot ya, las grandes yishibot de Babilonia, Sura, Pumbedita, Nara, ya habían dejado de existir, de Bagdad ya habían dejado de existir, o quedaban nada. Entonces comienzan grandes otras comunidades judías del mundo, comienzan a consultarse, ya para el siglo XI, ya para el siglo XII, ya no a los sabios de Israel que ya no había más, ya a los sabios de Babilonia que no había más, sino a quienes, a los sabios, o del sur de España, sefaradí, o de Francia y Alemania del mundo Ashkenazí. Y comienza también a haber viajes entre ellos. Entonces ya se empiezan a armar como dos grandes centros de zonas de influencia. Entonces ya podemos hablar que hay dos comunidades. Si sus orígenes están en el siglo X, ya podemos decir que para el siglo XII, XIII, ya hay dos fuertes comunidades separadas en el mundo judío, llamadas la comunidad Ashkenazí y la comunidad sefaradí. Por supuesto que sin todos los chistes y el desarrollo que conocemos hoy. Pero ya hay varias diferencias. ¿Estamos bien hasta acá o no? ¿Pero de dónde surgió las primeras comunidades de Alemania entonces? No. Sí, las primeras comunidades de judíos Ashkenazim surgen de Alemania. De esas, Keilotschum. Spanier, Mainz, Mainz, Spanier y siempre me olvidó Keilotschum. Pero igual es impresionante cómo llegamos a tantos Ashkenazíes. Bueno, ok. Después es muy difícil de trazar, pero al parecer el judaísmo comenzó a tener algún tipo de éxito, y también porque no solamente se da por estos matrimonios, sino seguramente también por varias conversiones, seguramente. Hubo un proceso de mucha conversión, pero fíjate que es un mundo complicado el mundo Ashkenazí en esos años, porque si bien hay un resurgimiento del judaísmo en esa zona del mundo, también hay importantes persecuciones. Están ya para fines del siglo XI, para el 1096, la primera cruzada, con grandes devastaciones judías allí, en su camino de los cruceos de la tierra de Israel, para liberar Jerusalén de los musulmanes. Ahora, y esa teoría de que un rey se convirtió al judaísmo, que de ahí saldrían un montón de Ashkenazim, ¿te acordás? Sí, sí, bueno. ¿Cómo se llama esa? Esa es de los Házaros. Házaros. De los Kuzar y de los Házar. Es una teoría que, bueno, surge justo de una zona del Cáucaso, en la cual un rey, digamos, que no quería estar ni bajo la influencia del mundo musulmán, ni el mundo cristiano, es como que encontró al judaísmo como ese punto medio, como ese para distinguirse de estos dos grandes centros y polos que había en esa época. La teoría de algunos que dicen es total mito, hay otros que dicen es 100% cierta. Yo creo que puede llegar a ser cierta, ¿no? No es tan loco, para nosotros nos parece loco que un rey no se convierta al judaísmo y demás. No es tan loco en el siglo VIII y demás. ¿Puede ser que muchos judíos Ashkenazim vengan de ahí? Sí, es posible. Yo creo más en las teorías de algunos historiadores y, digamos, demógrafos, que la explican por una gran tasa de matrimonios mixtos en esa época, de algunas conversiones de muchas mujeres europeas clásicas, vamos a llamarlos, europeas, y demás, que explican el ascenso del mundo a Ashkenazim. Está bien, pero igual, por eso, ese ascenso, todas esas conversiones o hombres que se casaron con mujeres no judías practicaban el judaísmo, porque no es como sería hoy en día que no estamos viviendo en un gueto y hay mucha cantidad de judíos que tal vez van una vez al año al templo, no van nunca. No, 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 sí se practicaban. Eran recontra practicantes. Lo mismo que pasaba en el mundo antiguo, ¿no es cierto? Por eso en la Biblia también en ese sentido es patrilineal y no matrilineal. Cuando el hombre se casaba con una mujer, el hombre imponía su cultura. Claro. En 99.9% de los casos. Entonces, ahí estamos trazando los inicios del mundo de Ashkenazim, comienzo del siglo X, ya para el siglo XIII, dos comunidades realmente separadas. Pero de vuelta, quiero explicar algo. Y ya para el siglo XIII en adelante, estas dos comunidades van a ser las dos grandes, sus rabinos y los libros editados ahí, los dos grandes centros culturales judíos de proliferación y de difusión del judaísmo, como lo fueron durante siglos la tierra de Israel, con el antiguo Sanedrín, por ejemplo, o las grandes yeshivot de Babilonia durante varios siglos. Ahora bien, no necesariamente dos comunidades que nacen en Sefarad y Ashkenaz se van a quedar en Sefarad y Ashkenaz. No se van a quedar en España y en Alemania. Siempre la comunidad, vamos a hablar de la comunidad Ashkenazí y después de la comunidad sefaradí, la comunidad Ashkenazí, hasta el siglo XVIII, sufre, por las diferentes persecuciones y expulsiones que iban viviendo, una migración constante hacia el este de Europa. Es decir, nacen en Alemania, suben un poquito para Francia, hasta llegar fuertemente en el siglo XVII y XVIII a lo que sería Rusia. La Rusia blanca. Por eso es todo bastante reciente. Bueno, reciente, pero estamos hablando del siglo X, no es reciente. Pero es, digamos, Francia-Alemania. Luego ya para el siglo XIV, ya el rey Casimiro el Grande le da la entrada de los judíos con muchos beneficios a Polonia. El rey Casimiro el Grande se lo llamaba la Jerusalén, o el Gan Eden en un momento se lo consideraba Polonia en el siglo XIV. Es una locura pensar en la Shoah, pero el rey Casimiro el Grande les abre las puertas, vas a Varsovia y ves una imagen de los judíos siendo recibidos por el rey. Siempre los judíos eran expulsando un lugar, vos te sacan tus pertenencias, te vas a otro lugar. ¿Dónde se iban moviendo? Hacia el este. Para el oeste no había muchas posibilidades para moverse, porque era la Europa cristiana inquisitorial. Estamos hablando ya desde el siglo XIV. Entonces siempre la única es el este. Entonces Polonia, Lituania, etc. Y hasta llegar a Rusia, Bessarabia, Podolia, Galicia, toda esa región se va ganando en el siglo XV, siglo XVI. Galicia en Polonia, aclaro. Claro, sí, sí, no la Galicia española. Entonces eso es el desarrollo del mundo de Génesis. Pero ya venían fuertemente influenciados, no tanto por los grandes rabinos de Faradim en ese momento, digamos, no es que son influenciados por el RIF, son nombres que no sé si a alguno le van a llamar la atención, o el Rambam y demás. ¿Sino por quién? Por Rashi, por los Tosafot, por el Roche, por grandes rabinos que surgen ahí en Alemania o en Francia. Entonces ya se llevan esa, lo que llamamos, esa Torah, esa enseñanza. Se llevan también el Yiddish, tienen también la cuestión étnica, blanca caucásica, se llevan el Yiddish, se llevan también, en cada lugar van adoptando las comidas, como lo que yo digo, una en cada poca. No existe la comida judía, existen las comidas que los judíos fueron adoptando. Pero si hay comidas, que si durante varios siglos los judíos fueron comiendo las mismas típicas comidas en Alemania y en Polonia y en Lituania y en Rusia, bueno, ya van teniendo un tinte judío para la comunidad y que nací. Se llevan también la forma de rezar, ¿no es cierto? Porque también hay que recordar que los sidurím, los libros de oraciones como los conocemos nosotros, el primero es del siglo IX de la Era Común, editado en Babilonia. Pero la proliferación de sidurím y la usanza particular, lo que vos antes llamabas nusaj, la usanza particular, realmente es casi coetáneo al gran desarrollo del mundo sefaradí, que nací, por lo cual comienzan a tener diferencias. No vamos a creer que las diferencias son noche y día. Prácticamente el sidur es prácticamente igual, algún poema añadido por algún paitán, hubo muchos paitanim clásicos, poetas litúrgicos clásicos en el mundo que nací en Alemania, en el siglo XI, en el siglo XII, especialmente hay algunos agregados ahí, en el mundo sefaradí tiene sus agregados, pero gran parte de la tefilá es la misma, hay una palabra que cambian, pero prácticamente... No, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que a pesar de esto, que igual no queda claro cómo fue todo, digamos, pero que esto que surgió, que podría haberse convertido en una secta nueva de judaísmo y escindirse, como decir, la iglesia católica y la iglesia protestante, siguieron dentro de la Torá y con el pueblo judío y con los sefaradí, me explico, ¿no? Porque no es que dijeron, bueno, se empezaron a casar con no judías o como sea y bueno, y estaban estos rabinos que dicen, bueno, a esto ya no le damos bola o cambiamos esto, o sea, siguieron, ¿no? Es impresionante. Es que esa es una de las grandes, digamos, milagros o cuestiones hermosas de la propia historia judía, que más allá de cualquier peripez histórica, más allá de cualquier división lingüística, histórica, cultural, siempre hubo un sentido de, más allá de todas las diferencias y grandes peleas que hubo, digamos, entre Ashkenazim y Sefaradim, había un sentido de pertenencia en común, de origen en común. Todos venimos de Abraham, de Isaac y de Jacob, todos recibimos la Torá, la podemos interpretar así, la podemos interpretar así, podemos comer gefilte fish en Pesach o podemos comer kebbe en Shabbat, pero básicamente somos del mismo pueblo. Sí, hay una idea a eso. A mí me parece sorprendente que no haya pasado como el cristianismo y el protestanismo. O sea, que los judíos hayan seguido unidos los Ashkenazim con los Sefaradim, me parece... Bueno, eso creo que la... Me voy a animar a decir varias razones para eso. Bueno, una, el sentido histórico de venimos de un origen en común. Pero la segunda razón, creo que es de carácter política, me atrevo a decir, aunque es un tema que claramente no investigué y que no sé nada, si alguien sabe más que lo trate de explicar, es que no hubo un poder político judío central, a diferencia de lo que fue el Vaticano y la Iglesia, donde se podía entrar, tratar al otro dereje y lo apartás y hay un sisma. Claro, queda afuera. En el judaísmo puede haber diferencias, pero no puede haber algo sismático, porque no hay un poder central que diga, vos estás atro, vos estás afuera. Pero hablamos ya en un podcast justamente de eso, de los que fueron... El Jerem. El Jerem. Había un instrumento político. pero de vuelta, pero como yo siempre decía, el Jerem es un instrumento de una comunidad judía particular. La comunidad judía de Buenos Aires está en el Jerem, pero te cruzas a Uruguay o te vas a Coso y ya estás. De vuelta, al no tener un poder político religioso central, creo que también fue beneficioso para la no escisión cuando hubo estas importantes diferencias. Entonces, y el mundo sefaradí, ¿no es cierto? El mundo sefaradí clásico en el siglo XII sufre la primera gran tragedia que es el ascenso de una secta, de un subgrupo bastante fundamentalista dentro del Islam, ¿ok? ¿Sí? Los almoharides. Ah, dentro del mundo... Dentro del mundo musulmán, que es lo que provoca que, por ejemplo, Maimonides, en realidad su padre, ¿ok? Maimon tenga que irse, ¿sí? Tenga que irse a Marruecos y después tenga que terminar en Egipto. Y así es el fin de la era clásica del mundo sefaradí. Sin embargo, muchos sefaradí luego vuelven cuando la cuestión se tranquiliza políticamente en España y vuelve a surgir el mundo sefaradí clásico ahora ya también bastante influenciado por el mundo shkenazí, especialmente en el norte de España, porque muchos rabinos empezaron a migrar ya en el siglo XIV, especialmente de Alemania, no se iban para el norte, para Francia, se iban para el sur, se iban para España. Entonces también había como ya un judaísmo sefaradí no tan taor, no tan puro, más influenciado por el mundo. Pero seguía habiendo un mundo sefaradí clásico, pero claramente el gran final va a ser la expulsión de los judíos en 1492. Ah, eso quería decir, bueno. Cuando los judíos son finalmente expulsados por la Inquisición en 1492, eso cambia la demografía judía a nivel mundial. ¿Por qué? Porque decenas de miles o pocos cientos de miles de judíos son expulsados, pero no todos eran en 1492, unos ya se empezaron a ir antes porque se la venían a venir, otros terminaron yéndose en los primeros años del siglo XVI y ahí empiezan a fuertemente a llegar donde, especialmente no ya a Europa del Este, Europa Central de Europa del Este, donde era fuertemente a llegar así, sino que vuelven a, entre comillas, repoblar importantísimas comunidades judías del norte de África y de Asia, del Mediterráneo. Vuelven a, por ejemplo, todo lo que es, van a Italia, van a Grecia, van a la tierra de Israel, van a Siria, van a Egipto, van a Marruecos y ahí es donde esas comunidades que eran misrahíme, de otras comunidades que tenían su usanza particular, su estilo particular, su forma de vestimenta, sus rabinos líderes, sus libros, comienzan a ser fuertemente influenciados y cooptados por el nivel IC numérico por judíos sefaradí. Pará, y no hay que olvidarse de Portugal, porque fue uno o dos años después, ¿no? La expulsión de Portugal. Cinco años después, en 1497. Ahí está. Todos estos datos que estoy tirando, alguno que lo chequé en algún momento, porque le puedo errar por algún año. No, pero aparte es importante que digamos que siempre en los podcasts no tenemos fuentes a disposición. Yo te decía como, como el otrojo al mundo. No, no, no estamos con computadoras o buscando en el momento y después lo editamos, o sea que... es lo que sale, es lo que estaba en la cabeza, en el bull de la cabeza y lo que sale. Comenten y en todo caso después... Eso también es muy importante lo mencionar, porque había comunidades judías en Siria, vamos a poner un ejemplo, o en Egipto, vamos a poner un ejemplo, que seguían la usanza clásica del mundo israelita, de antiguo, o babilónico, pero luego son fuertemente ya cooptados en uno, dos, tres siglos por los judíos sefaradim. Vamos a hacer un ejemplo, donde vivía Maimonides, una de las grandes luminarias del mundo sefaradim, que proviene de España cuando va a Egipto, él narra que hay comunidades en Egipto que leen la Torah cada tres años, como era la antigua usanza israelita. Y había otras sinagoas, influenciadas por el mundo sefaradim, del rito más babilónico, que leían la Torah en un año. Pero ya para el siglo XIII, ya prácticamente esas sinagoras acaban. Y mucho más con la doble vuelta cuando los sefaradim 1492, ahí ya cooptan todo el mundo árabe tradicional. Por eso ya creo que ya no hay una gran diferencia entre sefaradim y misrajim desde esa época. Porque prácticamente los judíos romainotes y demás, y todos los judíos de Siria, Egipto, Marruecos, Tunís y demás, empiezan a ser mayoritariamente a adoptar con el paso de los años y de los siglos la usanza sefaradim. Entonces, ahí tenemos el escenario actual. Claro. ¿Qué tendríamos que de alguna manera, igual me voy a saltear tal vez algunos capítulos, algunas páginas de lo que sería un libro, de lo que estamos hablando, con la fundación del Estado de Israel, que también ahí fue principalmente el sionismo, fue un movimiento ashkenazí, o no, de las comunidades. bastante discriminatorio, digámoslo, para el mundo sefaradí. Eso. Sí, sí, sí. Por eso lo traigo. Bueno, después, a ver, este es el relato, digamos, vamos a decir, el relato mitológico, para llegar a nuestros días, tenemos que pasar por la fundación del Estado de Israel, después, cómo, hay varias cosas para pasar, es lo que me parece que si bien, vamos a decir, como decir, los rayé y para aquí, vamos a poner los títulos de diario para que el que le quiera leer un poco, investigar, vamos a decir, entonces, estábamos hablando que para el siglo XVI, ya hay dos importantes comunidades, digamos, dos grandes subgrupos dentro del mundo judío, ahí sí, sefaradim y ashkenazim, pero ya no están, ni solamente en Alemania, ni solamente en España, en España ya no quedan, y en Alemania ya quedan pocos, la mayoría ya está en Polonia, Lituania, ya para el siglo XVI, XVII, XVIII, y en el mundo sefaradí, están en todo el mundo árabe, en el mundo asiático, todo lo que es Siria, Egipto, y demás, y cuáles son las grandes diferencias para esos años, por supuesto que tenían la forma de vestir, la forma de vestir de un judío sefaradí, era como se vestía el musulmán vecino, la forma que tenía el judío ashkenazí de vestirse, como hoy se visten a unos jacidim, a unos jacidim, era como se vestía la nobleza en aquella época, en el siglo XVIII. Sí, yo siempre digo, el capote ashkenazí era el traje de gala, era como, para que la gente entienda, era como ponerse un smoking, que hoy vos te pones un monito y un taxido, se dice en Estados Unidos, bueno, el, ¿cómo se llama?, el capote era la prenda de gala, goy, perfecto, que la adoptaron los judíos para ir al templo. Los judíos tenían que tener la cabeza cubierta, esa era la laja, bien, era la laja, ok, nadie tenía una kippah como esta, también es muy interesante el origen de por qué las kippah son así, es una historia fascinante. Los judíos se faradim, ¿cómo se cubrían la cabeza? Con un atún, con un turbante, los hacían así, con una capota, con algún gorro de la época, ok, lo mismo, las comidas, sí, los judíos. ¿Y la kippah? A ver, explícalo. no, eso es para otro podcast, me voy a ir de tema, pero es un tema fascinante el origen de la kippah. Tirate algo, a ver, el trailer, a ver, tirate el... Estas kippah, al parecer, son de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX de Rusia, pero es una historia muy rara. No, ya está el trailer. Pero antes, no vamos a encontrar este estilo de kippah, al parecer, al parecer. Porque claramente esto no cubre absolutamente nada, ¿no? El turbante tiene una función, el capote tiene una función, ¿esto qué función tiene? No, el capote es... Perdón, el... No, porque está el streymel, que es el gorro de zorro. No estamos yendo. El casquete, era el que usaban los rusos, mayoritariamente usaban el casquete. Claro, ok. No usaban el borsalino. De vuelta, pero lo que quiero decir es que esta kippah no tiene ninguna función de ropaje, más o menos una cuestión religiosa. ¿Me estoy perdiendo? Está bueno. Volvamos. No, por eso, estábamos haciendo los mules. La diferencia, habíamos dicho, la forma de propestirse, igual que un musulmán, igual que un cristiano de la época, coetáneo, la forma de estructurar las sinagogas también comienzan a ser así. Muchas sinagogas del mundo shkenazí tienen una forma y una usanza hasta en los cánticos y en la organización muy parecida a las iglesias mirando de frente, el mundo sefaradí más parecido a las mezquitas, más mirando hacia el centro, teniendo la Torah, el Eijá, en el centro, donde se lee la Torah y el mundo shkenazí más adelante. También la forma de cantar, vos ves muchos cánticos, vamos a decir, típica canción de alemana, de la iglesia alemana del siglo XVII y hay otras, digamos, mucho más, por ejemplo, vamos a decir, en el mundo sefaradí es muy clásico las Lijot, los pedidos de perdón 40 días antes de Rosh Hashanah, de Kippur, perdón, en vez de, todo, ese gutural, ese gutural, muy típica, parece un moazín, gritando desde una mezquita para el llamado a la tefilá musulmán. Que no está mal, lo que pasa es que los rabinos nos quieren enseñar que todo proviene del judaísmo y todo lo inventamos nosotros. fuimos adoptando, claramente, vos ves, vos escuchás a un Shazán, un candado de liturgio de José Faradí y vos, pues, cerrás los ojos y cambiás el hebreo por el árabe, estás escuchando un moazín, escuchás algunas piezas litúrgicas del mundo shkenazí clásico, se parecen gran parte a la iglesia, ¿ok? Y los tonos y los tiempos, bueno, la forma organizacional, alguna cuestión de la liturgia del sidur en particular, las comidas, ya hablamos, por supuesto, tomadas, la kipe. Yo tengo a mi vecino que es sirio cristiano, mi vecino al lado donde mi orden aquí vive, y la come la misma lajmashín, la misma kipe que como yo, a mí es callarla del no, no hay ninguna otra diferencia, ¿ok? Siempre los judíos fuimos adoptando las comidas, pero claramente, porque se quedaron durante mucho tiempo en esos lugares, ya fueron adoptando un toque judío. Y bueno, porque una reflexión sería, un judío sirio, que pasaba mucho acá, ¿con quién tenía más onda, como decimos en Argentina? ¿Con quién tenía más vibra? ¿Con un sirio católico, que vinieron acá de la Argentina también para la misma época, o con un judío ashkenazí? Yo creo que con un sirio. Bueno, depende mucho, pero claramente porque tenían, bueno, también tenían el mismo idioma, ¿no es cierto? todo el mundo sefaradí. Y comían lo mismo. Claro, hablaban árabe, esto va a ser una diferencia, el mundo sefaradí arábigo, hablaban árabe, el mundo sefaradí que surge luego de Turquía, porque muchos judíos sefaradí de 1492 se van a Constantinopla y otras ciudades de Turquía, ¿ok? que ya había una pequeña comunidad judía ahí, pero ellos la fundan. Claramente ahí van a tener lo que se llama el ladino, que es una mezcla, es el español antiguo en caracteres hebreos, el mundo ashkenazí va a tener el yiddish por sobre todo, ¿no? Entonces van a tener canales de comunicación entre estos dos subgrupos en particulares, la cuestión étnica y también una noción de, que es la más complicada, pero quiero que me des dos minutos cero para explicar, que generalmente en muchos libros de historia judía no se explica porque los historiadores no son expertos en este tema, que tiene que ver la diferencia alágica, la diferencia legal. Los judíos ashkenazim y sefaradim ambos abrevan de la misma Torah, del mismo Tanaj, de la misma Mishnah, del mismo Talmud. Pero hasta el Talmud es el que abrevan los dos. Después empiezan cada uno a desarrollar libros de códigos alágicos y diferentes preguntas y respuestas de la literatura de Yelotuch, hubo de preguntas y respuestas y una hermenéutica y una filosofía del estudio de la Torah y del estudio del Talmud y del desarrollo del Arájá muy diferente. Entonces, ahí ya tenés importantísimas, a comienzos del siglo X en adelante, tenés importantísimas diferencias legales y de costumbre de Minagim entre las comunidades judías sefaradim y ashkenazim. Algunas por la región del mundo en la que estaban o las influencias del mundo musulmano del mundo cristiano y algunas simplemente por su forma del estudio del Talmud. Vamos con la clásica, los judíos de Yelotuch no comen arroz en Pesaj, los judíos de Faradim sí, aunque no todos los judíos de Faradim. Pero hay muchísimas, tiene que haber muchas leyes sobre Shabbat también que son diferentes, hay leyes en relación a la liturgia que son diferentes. Y esto, ¿dónde se puede ver en el máximo libro de ley judía que cuál es, Elo? Shulhan Aruch, la mesa servida. La mesa servida escrita por quién? Un judío sefaradí que se tiene que escapar junto a su familia de España de 1499 y ¿dónde se asienta? En Tzfat, en el norte de la tierra de Israel, junto a toda esa comunidad cabalista a comienzos del siglo XVI y escribe el máximo libro hasta el día autoritario de ley judía que es el Shulhan Aruch. Pero ese Shulhan Aruch está en base a tres grandes bases legales del mundo sefaradí. El Rambam, Maimonides, el Rif, Itzhak al-Fazi y el Rosh. Que si bien el Rosh viene del mundo Ashkenazí porque viene de Alemania, viene de Colonia, se termina migrando a España y también sigue siendo parte del mundo sefaradí. Entonces, él dejó de lado, Yosef Caro, cuando editó su libro, muchas costumbres y leyes ¿de quiénes? De los judíos Ashkenazín. Entonces, el Shulhan Aruch, técnicamente hablando, está escrito solamente para la ley de los judíos sefaradín. Sin embargo, ¿por qué el Shulhan Aruch se vuelve tan popular y es tan importante para nosotros? Porque pasa algo que es maravilloso también para la historia judía. Cuando Yosef Caro estaba escribiendo el Shulhan Aruch, y antes no existía la web para saber, paralelamente había otro, el gran rabino de esa época, una de las máximas autoridades legales del mundo Ashkenazí vivía en Polonia. Estamos hablando del siglo XVI, centro del mundo judío Ashkenazí, no es Alemania, no es Francia, sino es Polonia. Se llama Mosheiserles, llamado el Remá. Y Mosheiserles estaba por escribir un libro, al parecer, del desarrollo, el máximo libro de la ley judía Ashkenazí. Sí. Y cuando le llega a sus manos el Shulhan Aruch, ¿qué hace? Como que ya su obra ya estaba escrita con una diferencia. Al parecer, dice el mito, él quema su obra y lo único que hace es glosar, comentar el Shulhan Aruch con sus glosas, que si el Shulhan Aruch significa qué, la mesa servida, él escribe lo que llama el mapá. ¿Qué es el mapá? El mantel. El mantel. Que él, simplemente siguiendo el Shulhan Aruch con las leyes del mundo sefaradí, cuando él discute con Yosef Karo diciendo, la costumbre en nuestros pueblos, minak, shelanu, bemedinateinu en nuestras costumbres o en nuestros países o en nuestros días y demás, dice, la costumbre es diferente. Y ahí lo vas, abrís el Shulhan Aruch y ves todo, lo que escribe uno y los comentarios las glosas del otro. Eso también es maravilloso, porque el Shulhan Aruch también mantuvo unido al pueblo judío. En el mismo libro Sefaradí y Ashkenazim podían encontrar su referencia legal. Todo el tiempo que Mosheiser les no discute, al parecer, no dice nada, acepta lo que dijo Yosef Karo. Cuando pone otra cosa, ahí es Ashkenazim, tenés que ir por otro lado. Y bueno, eso ya estamos hablando ya a mediados del siglo XVI. Y después continúa todo el desarrollo que conocemos nosotros. claramente en el mundo Sefaradí durante siglos de las dos comunidades fue la más preponderante. Económica, política, cultural, producción literaria, libertad religiosa, económica. El mundo Sefaradí durante siglos fue mucho más importante del mundo Shkenazim. El mundo Shkenazim fue oprimido, perseguido, maltratado, con un par de grandes sabios, pero no como comunidades de sabios intelectuales. La comunidad judía Sefaradí siempre se caracterizó también para estar una de las grandes diferencias. es la apertura al mundo exterior no judío. El mundo Sefaradí siempre estuvo más abierto al mundo no judío. Y también mucho más abierto a la ciencia y el arte secular. El mundo Shkenazim todo lo contrario. Mucho más cerrado en sí. También porque producto de la propia persecución. Porque el mundo Sefaradí generalmente vivió con mucha armonía con sus hermanos musulmanes. Por lo cual estaba mucho más predispuesto a escuchar la voz del otro de integradas del mundo Shkenazim más perseguido se cerró. Y eso sigue durante varios siglos pero ya para el siglo vamos a decir 17 hay un gran decaimiento del mundo Sefaradí. Ya no hay tantos sabios. Y el mundo Shkenazim comienza a aflorar mucho más. Y todo el desarrollo porque también el mundo no es cierto el mundo no judío europeo Europa ya se convierte en el centro. El centro del mundo. Y como se convierte en el centro del mundo los judíos de ahí también se convierten en el centro del mundo. Siempre pasa eso. Hay que ver el exterior. ¿Por qué? Es tan predominante la comunidad judía norteamericana. Porque Estados Unidos es el centro del mundo. Claro. También la comunidad judía estadounidense es el centro del mundo. Porque los judíos migran. Entonces ya hay un despliegue del mundo Shkenazim ya para el siglo XVII y un gran decaimiento del mundo sefaradí cultural, económico, político, numérico. Los grandes intelectuales judíos del siglo XVIII y XIX de todo. De la escalada del iluminismo judío del sionismo son judíos Shkenazim prácticamente. Alguien me dice no, pero hay un judío. Puede haber excepciones sí. Hay excepciones pero estamos hablando de Rubán. El movimiento sionista es un movimiento netamente a Shkenazim en su base. Los primeros pobladores son todos rusos, polacos, luego alemanes. La gran migración de judíos de Shkenazim surge como resultado de la creación del Estado de Israel cuando los países musulmanes expulsan a más de 700.000 judíos que vivían ahí. Ahí ya tenemos números concretos y tienen que ir a vivir a Israel. Y bueno, de vuelta, el Estado de Israel bastante discriminatorio contra esos judíos de Shkenazim. Los judíos de Shkenazim en el siglo XI-XII discriminaban a estos judíos de Shkenazim por pobretones intelectuales, económicos, que no entienden nada. Ya en el siglo XX se invierte. Son los judíos de Shkenazim los que creen que somos europeos y demás. Los judíos de Faradim son eso. Como digo yo con amor, respeto y cariño para mi abuela que ya falleció, la mamá de mi papá, mi abuela paterna que murió a los 99 años escribana, ella me decía que en su época, esto es muy poca gente se anima a decirlo, pero los padres decían, mira, antes de casarte con una sefaradí prefiero que te cases con un goy porque los veían, acá en Argentina hablo, no lo digo en chistes, porque los veían realmente como porque los Shkenazim, viste por ejemplo, que creo que en muchas partes del mundo pasó lo mismo, pero por ejemplo mi papá, que tiene 80 años y mi abuela me decía, mira, vos cuando eras chiquito te decían, ¿qué vas a tocar? ¿el piano o el violín? O sea, en toda casa judía se estudiaba música clásica, había que leer. Entonces a los sefaradí que eran comerciantes, que venían de países árabes, que tenían, leían otra cosa, que tenían otra cultura, los veían como inferiores. sí. Entonces eso se ve claramente, bueno, vos llegaste con la cronología en la fundación del Estado de Israel. de vuelta, más allá de, por supuesto, la unión del pueblo judío. Que no está bien, lo quiero decir, no está bien. Porque hoy en día esa línea ya no existe, o sea, puede ser que, no sé, tus hijos o los míos ya no entienden los chistes entre turcos y rusos. No, ya quedaron como chistes nada más. No, pero tampoco los entienden porque dicen, ¿y por qué los cargan? Porque sus compañeros tal vez tienen apellidos Ashkenazíes o sefaradíes, pero ya hay mucha mezcla. Claro, eso vamos a explicar. Claro. A ver, también esto me parece importante lo que hay que desmitificar. No, pero perdón, algo más todavía. Dentro de los Ashkenazim también había mucho racismo. Entre los alemanes contra todo lo demás. Los alemanes a los polacos los odian los judíos. Y a los rusos. Y a los rusos peor. Por eso. Entonces te quiero decir, y acá también tenemos que meter historia con la Tzvimigdal, que bueno, es tema de otro podcast. pero más allá de la Argentina. No, pero te quiero decir, las polacas judían a los rusos. No, pero quiero decir algo muy interesante. Los judíos alemanes bancaron al sionismo para sacarse a los... Para sacarse a los rusos, judíos rusos, pobres, ignorantes, para que se entienda, porque lo crea, que venían a Alemania. No que los judíos que ya estaban subiendo a la sociedad alemana, no querían que lo suceden con eso. Entonces bancaban el proyecto sionista, el proyecto de la tierra israelí. ¿Para qué? Se pasan para allá. Lo mismo que en Estados Unidos, también pasaban muchos judíos estadounidenses. También bancaron Israel para que los judíos rusos no vayan ahí, cuando también a medio del siglo XX, muchos... La comunidad judía norteamericana había ascendido bastante. La gente no lo entiende, pero bueno, yo en mi podcast entrevisté un venezolano y él me decía con vergüenza diciendo, sí, sí, en Argentina los que te llevan pedidos ya rapid, que son todos los delivery tipo Uber, son venezolanos. ¿Entendés? Como que uno por... ¿Entendés, no? O en Argentina uno capaz que se cree que es un genio y tal vez en Miami a los argentinos los ven como los que vienen y trabajan de mozos. ¿Entendés? Entonces los propios judíos alemanes decían, che, no quiero estos judíos rusos que la población alemana nos ven y dicen, no, mándenlos a Israel. Yo pongo plata, pero mándenlos. Claro. Eso es para identificar un poco, ¿no? Dentro de los Ashkenazim se mataban. Y dentro de los sefaradim también, claramente, los sefaradim turcos... No, los marroquíes se creen lo mejor. Claro, los marruecos, no es lo mismo judío de Siria que uno de Trípoli. No, y dentro de Alepo y de... Alepo y Damasco. Si son del campo, de la ciudad. Sí, por supuesto que hay un montón de esas discusiones. Por supuesto que lo que sí suele pasar y me parece que es lo último que tenemos que llegar a nuestro podcast o por lo menos dos minutos más vamos cerrando es que estas comunidades que ya desde el siglo XV en adelante se desarrollan fuertemente en Polonia, Lituania, Alemania, Rusia o en Siria o en Egipto o en Turquía o en Marruecos ya comienzan a emigrar, ¿no es cierto? Emigran a los Estados Unidos, emigran a la Argentina, emigran a otro lugar latinoamericano, emigran a la tierra de Israel y allí se llevan su subcultura judía fundando por sobre todo una sinagoga de usanzas sefaradí. No solamente sefaradí, acá la respuesta es la que vamos a poner en Argentina. En Argentina llegaron a comienzos del siglo XX muchos judíos del mundo sefaradí y fundaron comunidades marrocanas, comunidades sirias y dentro de comunidades sirias, comunidades sirias damasquinas y comunidades sirias alepinas. Andes no se casaban. No, no se casaban entre ellos. Comunidades de judíos de Rodas, también sefaradim de Grecia. Lo mismo que las comunidades de Ashkenazim, las comunidades de Ashkenazim había una comunidad judía polaca, húngara, las ieques alemanas, entonces había un montón. Claramente eso por la asimilación, por la idea de decir bueno muchachos no tenemos tantas diferencias como decimos que tenemos porque ya no hablábamos en yidish con dialecto con el estilo polaco o de Galicia o de Hungría o demás y por la diversificación de la vida judía y por muchas instituciones judías supra de esas inodas particulares ya para los años 70, 80 del siglo XX ya más allá de que las comunidades ya quedaron con nombres sefaradí de Ashkenazí pero hoy en día hay muchos Ashkenazim que van a siriar a Sefaradim hay muchos sefaradim que van a decir Ashkenazim vos contás siempre que los Admer típicos húngaros eso es impresionante Ashkenazim en Argentina son todos sefaradim de flores de flores entonces claramente hay una mezcolanza que es enorme hoy en día y claramente en un momento mis papás se hicieron que hicieran un casamiento mixto porque se casó un judío sefaradí de Siria con una judía de origen ruso hoy en día la gente no lo entiende pero por ejemplo un judío ruso que habla el yidish dice Boruch porque la kamatz en hebreo la que es así es O y un polaco dice Brig por eso se dice en ruso vos decís Agutior así se dice tipo en alemán o en ruso y un polaco dice Agutior Agutior pero entendés la O es I y la Yor la O es U pero imaginate que un ruso va a un templo polaco y le cambian la O por la I la U por la O y no le gusta lo mismo cuando un sefaradí por ejemplo un sefaradí dice no los templos son hoy en día porque esas como bien dijiste vos entre rusos húngaros polacos ya la gente no lo percibe eso no lo percibe porque ya no sos el que migró pero un ruso va perdón la revés a mi siempre me pasa que va a un sefaradí a un templo así que nací dice che acá parece que están llorando es triste no cantan no se entiende porque el ruso dice y todo en voz baja hasta el último renglón y los turcos dicen che por dónde va ya me perdí no está leyendo no entiendo nada y la verdad que es verdad que los sefaradí es más linda la melodía yo soy ashken así más allá que me gusta ir a Betel por ejemplo la melodía que aprendí cuando iba chiquito a Betel pero si vos vas a un templo sefaradí y a un ashken así y es más divertido el sefaradí mucho más canta ok sí cada uno pero a un polaco o a un alemán de antes le gustaba así por supuesto yo lo que digo es y con esto si me permite cierro no tengo idea creo que es bastante largo 1 hora y 10 ok lo que quiero decir es que hoy en día te preguntan bueno vos sos ashken así o sefaradí por una cuestión cultural y también por una cuestión alágica que seguís la tradición ashken así la tradición sefaradí mira alágicamente técnicamente hablando hay que seguir al padre y si te casas tu esposa tiene que seguir la tuya pero vamos a decir la verdad ya no hay ni sefaradim teorim ¿sí? ni ashkenazim teorim ni ashkenazim puros ni sefaradim puros hoy somos todos una mezcolanza y si no somos nosotros van a ser nuestros hijos y yo que creo hoy a ver la idea de ashkenazim sefaradí es un accidente histórico de la historia del pueblo judío ni Moshe Rabenu ni David Amelech ahí bien sefaradim Moshe Rabenu 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 y David Amelech David ok Hillel Shammai Rabi Akiva o como dicen los sefaradim bien Ribi Akiva Ribi Akiva no era ni ashkenazim ni sefaradim y no tenemos por qué serlos ni la lajá tiene por qué ser ashkenazim sefaradim son accidentes históricos no bueno pero lo que yo creo que lo que tenemos que hacer como judíos hoy porque también de vuelta seguramente si los judíos nos quedamos un tiempo más acá en la Argentina va comienza a existir lo que se llama el Minag Buenos Aires la tradición por ejemplo hoy hay comunidades judías ¿cuáles? conservadores y reformistas en los Estados Unidos en Israel que siguen las canciones que se inventaron acá en la Argentina las melodías que se inventaron acá en la Argentina en la tefila ¿serio? claro vas a Ranana vas a Miami vas a Nueva York hay muchísimas lo que digo es cuando un judío se queda mucho tiempo en un lugar empieza a absorber empieza a generar un idiosincasa propio de ese lugar y comienza a heredarla con todos los cambios y transformaciones pero perdón yo en una comunidad sefaradí en Punta del Este el Hassan empieza a cantar el Kadish con la melodía de Celine Dior que era hermoso ¿no? pero la de Titanic y yo digo che le hicieron cayer ¿entendés? o sea agarraron la melodía que un Ashkenazí dice que eso es un sacrilegio pero en la Yeva Brajot es típico del mundo sefaradí poner en las bendiciones en la jupá con diferentes en la melodía está bien pero igual antes que nosotros en el templo cantamos el Boi Be Shalom y de Kabbalah Shabbat con Aleluya es hermoso Aleluya cuál Boi Be Shalom a Teretbalah Gambe Simhau Betzola ¿cuál es Aleluya? ¿de quién es? de un cantante de Leonard Cohen ¿de quién? Leonard Cohen bueno estamos yendo de tema no importa lo que quiero decir no pero pará hay algo que no quiero olvidarme es que hoy en día la comunidad conservadora y reformista fundada por Ashkenazim tiene un Nusaj de los Sidurim que es preponderantemente Ashkenaz o sea que es y que yo por ejemplo que hice teyubá en Jabad vos tenés sefaradíes y ashkenazíes originalmente que están en Jabad y siguen las costumbres de Jabad y por ejemplo no comen arroz en Pesaj entonces como que eso se puede dar más en las comunidades ortodoxas que siguen un Nusaj y una costumbre y la mujer se casa con una persona que sigue determinada costumbre ya sea religiosa pero en la práctica Uri ya creo que eso desapareció lo que yo digo es que nunca va a desaparecer porque alguien diga se desapareció lo que hay que hacer es decir sabes que el mundo judío fue desarrollando en cada uno de los lugares que vivió diferentes tradiciones los judíos que vivieron en la tierra de Israel ah yo tenía un chiste para hacer tenía un chiste para terminar tenían costumbres de los judíos de Babilonia los judíos de Babilonia diferente a los judíos de la tierra de Israel los judíos de Yashkenazim diferente a los judíos de Faradim sabes que hay que tomar lo mejor de cada una de las costumbres lo más interesante de cada una de las alajot lo que más te sirve a vos como judío para vivir tu vida judía plena y abrevar del mundo de Yashkenazim y del mundo de Yashkenazim las comidas los sabores los cánticos hay cuestiones que son por ejemplo yo sumé para los últimos Yamim Naraim que hacemos claramente predominantemente con el uso de Yashkenazim en mi sinagoga varios poemas litúrgicos para Slihot del mundo sefaradí que son hermosos por ejemplo el Rav Saka incluyó ¿cómo se llama? lo que hacemos los Yashkenazim bueno que lo hacen Caparot no 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 ¿cómo se llama? Iskor Iskor porque mucha gente por más que era sefaradí pero ya no estaba tan conectada dice que no hacían iskor el mundo sefaradí claro o no eso es una costumbre linda digamos que no transgrede nada no está en contra de nada una vuelta el gran rabino sefaradí de Argentina tomó esa decisión entonces digo me parece que hay cosas igual hay que chequearlo seguro que alguien va a decir que no fue así pero yo una vez lo escuché de él diciendo que le vinieron a pedir y él dijo bueno si quieren hacer iskor bueno no sé si lo hicieron en el templo oficial no pero para antes de terminar porque si no se me va a ir que yo siempre le digo a mi hijo que le digo el ejemplo de los Yashkenazim es Uri le digo que es negro se casó con una rubia de ojos celestes y tiene un hijo rubio de ojos celestes porque mi mujer también sefaradí ¿quién? ley ah mitad no pero digo ella es rubia de ojos celestes piel blanca o sea toma sol se pone colorada y entonces yo ahora cuando Musselton que estás esperando un hijo yo le dije la gente no lo sabía la gente no lo sabía ah no se puede contar bueno lo editamos estamos esperando el tercero no porque si ya lo dijiste me parece que se puede contar pasaron los tres meses no sé entonces yo le dije a Yew le digo ojalá que este tercero si es mujer salga con tu hermana que salga así morochita como vos y que este salga salga sefaradí le digo así que bueno hemos terminado este podcast número 109 de Pieles Ashkenazim Sefaradim esperamos comentarios sugerencias críticas o ideas nos vemos en el próximo episodio chao y Gracias.